Hola, Acuario. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes 10 y 6 hasta el domingo 22 de noviembre de 2020. Esta semana serás una especie de afortunado del Zodíaco, para definirlo de una forma bonita, y es que surgen interesantes circunstancias para ti. Hay algunas personas arrogantes en tu entorno que se creen con derecho a estar exigiendo y pidiendo sin ceder, no te dejes manipular ni envolver por este tipo de personas que solamente piensan en ellos mismos con una actitud egoísta, o sea, unas personas que ni aportan ni nada, aunque a veces dan la impresión de que sí. Tu conducta apasionada en esta semana podría causar ciertos celos en tu relación amorosa, aunque tú eres un signo súper fiel. Con la posición planetaria presente en tu signo, debes ser súper cauto o cauta y no lanzarte a decir o hacer nada inapropiado, porque podrías verte envuelto o envuelta dentro de una murmuración o chisme que perjudicaría muchísimo tu relación amorosa, o una amistad, porque a lo mejor no tienes pareja, pero sí que hay alguien que te aprecia mucho. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En cuanto a la salud, tu paciencia y voluntad son indispensables en este periodo en el que suceden tantas situaciones estresantes. Pon las cosas en perspectiva y trata de hacerlo todo tal y como debes y en el tiempo en el que se debe, sin precipitarte para no causar alteraciones en tu sistema nervioso, con calma, sobre todo entre el martes, miércoles y jueves, los tres días centrales. Ten mucho cuidado con los estados de estrés. Para el tema laboral, la capacidad inventiva propia de tu signo te ayudará notablemente a sortear dificultades y a solucionar situaciones complicadas en tu trabajo. Este será un buen ciclo para encontrar soluciones prácticas, pero debes confiar mucho más en tus corazonadas y acoplarlas con tu sexto sentido y tu experiencia, que siempre son maravillosas. Además, si tienes la suerte de trabajar en algo muy creativo, en algo que verdaderamente potencie todo tu potencial natural, la verdad es que el éxito estará ahí, tocando en la mano. Sí que es cierto que estos días son días de reflexión para ti en esta semana, pero ciertamente lo vas a poder sortear sin ningún tipo de agobio o de incertidumbre. Así que, oye, genial. En cuanto al tema económico financiero, sigue esos sueños que te conducirán al dinero propiamente dicho. Será un momento feliz para el azar y los concursos, siempre con medida, siempre con cautela, cero obsesiones, así que máxima prudencia. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 7, el 39 y el 49. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, la energía astral de Mercurio y de esta luna maravillosa que empieza su andadura a lo largo de esta semana hará que sientas que estás en una semana de aprendizaje emocional en la que aprendes muchísimo de lo que pudo suceder en el pasado. Si te das cuenta que cometiste un fallo en tus relaciones afectivas, pide disculpas a quien heriste y sigue tu camino. Si es en tu relación de pareja, pues obviamente eso os va a fortalecer y fortificar mucho más la relación y hará que sintáis una conexión pues muchísimo más fuerte, muchísimo más intensa. Si estás soltero o soltera, la verdad es que en los próximos días sentirás que algo se presenta en tu vida. Puede ser en la forma de un nuevo amigo o amiga, un nuevo compañero o compañera de trabajo del que luego empiezas a sentir cosas. Pueden empezar a pasar cosas en el entorno en estos días que verdaderamente marquen cierta sensación de coherencia existencial y que poco a poco también te vayas abriendo la posibilidad del amor, sobre todo en aquellos acuarianos que lo hayáis pasado mal en relaciones del pasado. Así que máximo poder sanador para ti, si fuese tu caso. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si además quieres recibir todos los días un aviso cuando hayamos subido tu predicción diaria, también gratis, sigue estos pasos. En primer lugar, haz clic en el botón rojo de suscribir que está abajo de este vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y tal y como te estoy mostrando en la pantalla, te aparecerá un desplegable y debes seleccionar la primera opción, la que pone todas, para que recibas todos los avisos. Deseo que tengas una semana maravillosa. ¡Hasta la próxima, acuario!